Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Voy a buscar, ya no aguanto más, desesperado estoy, por tenerte de la realidad. Ve a buscar, ya no aguanto más. Esta noche